En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió a ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, vosotros los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de meditar sobre el fragmento del Evangelio de San Lucas que acabo de leer, quiero hacer una referencia al santo que hoy la Iglesia celebra, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, segundo sucesor de San Pedro en la ciudad de Antioquía, como obispo, que era entonces una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Allí, en Antioquía, había tantos seguidores de Jesús que ya empezaron a ser conocidos con el nombre de cristianos, seguidores de Cristo. Estando San Ignacio de Obispo, ya mayor, ya muy anciano, llegó una de tantas órdenes de persecución contra los cristianos y él fue apresado como una persona ilustre y fue enviado a Roma para que lo mataran allí en el circo. Eso solía ocurrir con las personas importantes, las destinaban a dar el espectáculo cruel delante del emperador. En el camino, San Ignacio fue escribiendo una serie de cartas a las distintas iglesias, distintas comunidades, por donde iba pasando en su cautiverio hacia la ciudad de Roma. Son un tesoro de la iglesia primitiva, un verdadero tesoro. Las estudiamos siempre cuando estudiamos patrología, estudiamos los orígenes teológicos de la iglesia y son una maravilla. Pero hay una que me gusta especialmente, que es la carta que escribe precisamente a los romanos. Los romanos, en medio de la persecución, los cristianos romanos, quiero decir, mantenían una cierta influencia en la corte del emperador. Ignacio lo sabe y tiene miedo, pero no miedo a que le echen a los leones, sino miedo a que los cristianos con influencia en la corte pudieran ejercer esa influencia e impidieran su martirio. Este anciano, que va camino de la muerte, escribe a esos que le pueden salvar de la muerte, escribe, soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Cuánto amor había en este hombre hacia nuestro Señor, cuánto amor. El que había sido discípulo de Juan, el del corazón enamorado, el que había sido el sucesor de San Pedro, ahora va a encontrarse con su Señor a través del martirio en la gran ciudad de Roma. No quiere perderse esa oportunidad, no porque quiera sufrir, sino porque no quiere dar el mal ejemplo, en medio de la persecución, de que ha movido hilos o ha permitido que los movieran para salvarse de la muerte. Ganar unos cuantos años más de vida, pocos, a cambio de dar un escándalo, eso él no lo quería de ninguna manera. Soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Cuánto amor, cómo resuenan en esas palabras aquellas otras de San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. La primera pregunta que debemos hacernos es precisamente esta, para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. ¿Somos trigo de Cristo? ¿Nuestro amor al Señor es tan grande que estamos dispuestos a sufrir por él incluso la persecución? Claro que delante de la persecución, estoy seguro que también San Ignacio lo vivió así. Delante de la persecución nos entra un miedo terrible y delante de la tortura más todavía. Ser echado a los leones en el circo romano no era precisamente un paseo triunfal. El tener miedo forma parte del ser humano. El vencer el miedo forma parte de los valientes, de aquellos que por amor a su patria, por amor a su familia, por amor a Dios, son capaces de afrontar ese miedo y con la gracia de Dios vencerlo. Solo una palabra sobre este Evangelio de hoy. El Señor que ha sido invitado a casa del fariseo, supongo, estoy seguro de que con amabilidad, pero con firmeza le acusa a él y a los suyos, le acusa de hipocresía. Y esa también es una pregunta para nosotros. Para nosotros, que somos católicos y que queremos de verdad amar al Señor, ¿nos conformamos solo con lo externo? ¿Nos conformamos solo con la apariencia, incluso la práctica religiosa? ¿Cómo está nuestro corazón? Jesús le pide a este fariseo que examine ese corazón y le dice, vosotros los fariseos, que son gente muy practicante, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay rencor que no podemos, no conseguimos, no queremos perdonar? ¿Hay avaricia? ¿Hay soberbia? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque tenemos que llevar una vida digna y coherente externamente, pero eso nace del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amamos a Jesús, queremos amarle, limpiemos por dentro la casa y mantengámosla también limpia por fuera. Que así sea. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina